Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas la desesperación justificada que está sufriendo Ronald Koeman y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia y es que se ha aplazado esa negociación entre la plantilla y la comisión gestora por la rebaja salarial. La junta directiva que encabezaba en el pasado José María Bartomeu fijó este jueves como fecha límite para hablar y acordar con la plantilla del Barça la rebaja ya anunciada de sueldos. Como era de esperar tras la dimisión del expresidente, finalmente esta decisión se ha postergado. Tal y como cuenta el diario ASS, la idea es que la nueva comisión gestora disponga de más tiempo para cuadrar cuentas y fijar un plan económico viable en esta rebaja salarial por parte de los jugadores que aceptaron este aplazamiento. Como ya anunció Carles Tusquets, presidente de la gestora, días atrás, la idea es la de rebajar alrededor de 300 millones de euros de los gastos del club y como se podía evidenciar, gran parte de este montante saldrá de la rebaja de sueldos del primer equipo. De hecho, como cuenta el medio citado, hasta 190 millones pretende reducir en cuanto a salarios de la primera plantilla la comisión gestora en la próxima reunión que no se pudo dar este jueves. Todos los que forman parte de la estructura deben saber que la situación económica del club no es cómoda, es compleja. Tenemos que actuar en dos líneas, bajar gastos y sacar ingresos que no existen. Hay una absoluta incerteza de los ingresos principales del club. Evaluamos que para equilibrar hay que hacer unos esfuerzos de unos 300 millones. Esto es lo que dijo Tusquets en su última rueda de prensa y actuará en consecuencia. Tiene en mente varias posibilidades, aunque la más viable parece ser la de aplazar su ficha del mes de enero. La más grande de la temporada y la que más puede trastocar las arcas del club azulgrana. Por tanto, chicos, delicadísima la situación, pero por ahora aplazada esa negociación. Vamos a hablar ahora, chicos, del preocupante rendimiento de Antoine Griezmann. Los 120 millones de euros pagados en 2019 por su fichaje y la falta de otros delanteros y opciones para el ataque lo han mantenido además de la pandemia. Pero quizás en otras circunstancias la paciencia con Antoine Griezmann hace ya tiempo que se habría acabado en el Barcelona. Que como le sucede a otros grandes, no tiene demasiada paciencia con sus estrellas y fichajes. Entonces, encontraba el pasado sábado en Vitoria un gol importante que parecía allanar el camino de una remontada que no llegó. Su primer gol del curso cuanto más cuestionado estaba, pero fue un espejismo. Ante el Dinamo de Kiev falló una clara ocasión que quizás hubiera cambiado el sufrimiento global del encuentro. Pero de nuevo otro fallo importante como en Getafe lastraba a su equipo. Aunque más allá de la falta del gol, lo preocupante con el francés es que un año y medio y tres entrenadores después no encuentra su lugar. Ni como delantero centro, extremo diestro, extremo zurdo. Intenta ocupar la media punta cuando no lo hace Messi, pero muchos de sus movimientos parecen estorbar. Y como 9, tampoco tiene la paciencia para tirar mil desmarques y generar espacios, aunque no lo vean con pases. De hecho, ese rol tampoco se adapta bien a él, aunque lo intenta e incluso pone a Inko en defensa. Al final es lógico desmoralizarse. Ahora veremos si tiene minutos ante el Real Betis este sábado. Y después se irá con Francia, donde vemos otra versión diferente de este jugador, con más protagonismo. Sus goles son ahora más necesarios que nunca y sobre todo que aporten ataque. Hasta Ousmane Dembélé con menos presencias ha dejado más jugadas interesantes por ahora. Por tanto, no acaba de levantar cabeza Antoine Griezmann en el Barcelona. Vamos a ver chicos ahora la preocupación de Ronald Koeman por el centro de la defensa. Cuando Ronald Koeman llegó al Barça, dio luz verde al fichaje de Eric García, tras ver el problema que podría tener en el eje central de su defensa. Con un Samuel Umtiti que ni está ni se le espera, Gerard Piquet y Lenglet se quedaban al mando del eje central de la zaga. Respaldados por un Ronald Araujo de gran proyección, pero sin experiencia en la élite. Eran tres jugadores para dos puestos. Una proporción insuficiente que desde el principio parecía ser el punto débil del equipo, después de no haber podido concretar la llegada del ya mencionado Eric García. Unas semanas después de empezar la temporada, el problema se ha vuelto a confirmar. Samuel Umtiti sigue en el dique seco, Ronald Araujo cayó en una lesión muscular y Climent Lenglet arrastra molestias, dejando a Gerard Piquet como único central al 100%. Ante este alarmante contratiempo, Ronald Koeman encontró su solución de emergencia, apostar por De Jong al lado de Piquet. Contra la Juventus y el deportivo a la vez, el holandés mantuvo la compostura y no cometió errores, pero contra el Dinamo de Kiev demostró que no puede ser nada más allá que un recurso de emergencia para cuando no haya más solución. Frenkie de Jong estuvo muy frágil ante un Dinamo de Kiev que le buscó a sabiendas que no jugaba en su posición natural. El resultado fue que el de Arkell acabó desbordado y adelantando su posición en los últimos minutos para dejarle su puesto al Englet, pese al estado físico del francés. Para asegurar el resultado, la actuación del holandés solo dejó paso a una conclusión. Hay que dejarse estar de experimentos y cerrar a Eric García como sea en enero. La llegada de central del Manchester City ahorraría muchos dolores de cabeza de un Ronald Koeman que está empezando a ver que no será fácil la reconstrucción de un equipo al que la gestión de Bartomeu está pasando factura. Con Eric García se sumaría un jugador de gran proyección al conjunto culé, pero también un futbolista con experiencia y con cualidades suficientes para dar un salto de calidad a la defensa. El FC Barcelona necesita refuerzos urgentemente y Eric García debe ser una prioridad. Por tanto chicos, ya lo comentamos en vídeos anteriores, lleva el Barcelona ya dos años con estos problemas en defensa. Vamos a hablar ahora chicos ya para acabar de lo último de Leo Messi. Y es que este miércoles el argentino fue de los pocos que se salvaron de la quema en un partido francamente discreto contra el Dinamo de Kiev en la fase de grupos de la Champions League. Pese a ello fue duramente criticado por una imagen que dejó en el tiempo de descuento del partido, la que le mostró andando sin hacer ni un amago de ayuda defensiva en el último ataque de los ucranianos buscando el empate. La actitud de Leo Messi fue entendida como una falta de implicación manifiesta y las redes sociales se incendiaron para atacar al capitán del Barcelona. No lo hizo así Ángel Capa, entrenador argentino que defendió a su compatriota en su paso por los micrófonos del programa Ketijugues de la cadena SER. Comentó al respecto, no podemos esperar un Messi de 25 años cuando tiene 33. El técnico argentino tiene claro que el paso del tiempo ha restado algunas capacidades a Leo Messi, pero que este lo compensa con una evolución de su juego. Dijo al respecto, se está transformando en otro jugador más estratégico, que mete pelotas y tira paredes, que siempre genera fútbol, pero no podemos esperar el Messi eléctrico, que antes regateaba a 5 jugadores. Es injusto pedirle que sea el mismo jugador que hace 8 años. Por otro lado, Capa reivindicó que Leo Messi es un jugador completamente decisivo, que aparece en los momentos claves para hacer que el Barcelona gane. Como ejemplo, puso el penalti provocado en el mismo partido ante el Dinamo de Kiev. Al respecto, dijo, Leo Messi siempre tiene algo diferente, siempre aporta algo diferente y siempre es decisivo. Ayer mismo le hicieron un penal y fue gol. Por otro lado, el entrenador argentino habló también sobre la reconversión del Barcelona bajo la dirección de un Koeman con el que se debe tener paciencia por la complicada situación a la que le ha tocado enfrentarse. Dijo, es un Barça que se está renovando, es un periodo de transición. Hay jóvenes que están apareciendo y están jugando con otros veteranos que ya tienen muchas conquistas. Por tanto, chicos, salió a la defensa el argentino Ángel Capa de un Messi muy criticado. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Estáis de acuerdo con las declaraciones de Ángel Capa sobre Leo Messi? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!